El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Habiendo aumentado la muchedumbre, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca un signo, y no se le dará otro que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los ninivitas, así el hijo del hombre lo será también para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán, porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y hay aquí algo más que Jonás. Gracias. 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 Gracias.